...epidemia. Técnicamente no son chimpancés. No, pero son famosos. Serán una atracción. Trabajé con el mono en epidemia. Es muy bueno. Te digo, no hay ningún otro lugar en el mundo mejor para un mono que aquí. Ah, amo nuestras charlas, pero el tiempo está corriendo, así que... Un segundo, Circo Gelot 779. Sí, Condesa. ¿Los consiguió? ¡Claro! ¡Guau! ¡Son más grandes de lo que imaginé! Vamos a calentar a estos chicos y me quitaré este molesto traje. ¡Prepárate! Esto funciona siempre. Zorra sexy. ¿Te gusta? Sí. ¿Lo quieres? Estoy listo. Baja esas mallas y pon estas cosas ahí. Sí. ¡Qué diablos! ¡Diabola! ¿Qué pasó? ¿A dónde fuiste? ¡Casi estoy! ¡Oh! ¡Hola! ¡Papá! ¡Papá!